No sabemos el porqué, porqué el amor se está muriéndolo hoy, por ser tu ator de aquel café. Tantas parejas que se amaron, las curas y en su fantasía. Tantos amores se encuentran hoy, en todas las canciones. Tantas parejas que se amaron, las curas y en sus fantasía. Tantas parejas que se amaron, las curas y en su fantasía. Y para amarte un momento, cada vez que tú dirías, yo quería, si quería, y yo quería, si quería. Yo quería tener que llorar, y me vuelvas para siempre mía, yo quería, si quería. Yo quería decirle que este año no voy a estar en su vida.